hola hola ramírez ramírez presente dice que ya no hay café ramírez ramírez ya llegamos dice el ex y hola quieren apenas estaba viendo el otro vídeo dice ramírez ramírez ahorita lo terminas de ver hola lourdes guadalupe eva gonzález presente dice ya se termina fe al blog hola hoy estamos festejando que ya somos 500 hola aquí saludando dice no es sánchez gracias janet blog hola buenos días amiga mónica cruz buenos días ya en mi life dice lourdes gracias lourdes quieren saludos gracias gracias de todo dice ramírez ramírez que fue que me perdí hola maribel corrí hola alma leticia buenos días angélica hola a todos hay montesinos si eva gonzález ya son 691 veo yo pero esta rifa se las prometí por los 500 me hubiera esperado a los mil verdad listo milagres dice maribel corrí gracias casi 700 me parecen 679 y select y gil válgame abajo que hola comadre aquí ando de nuevo dice que bueno si lleva a los 700 dice al y blog paula macari hola a todos saludos desde italia dice andan de visitar ya me ven ahí estamos para apoyar dice janet blog muchas gracias hay que me mandó un detalle y chile dice ramírez ramírez en serio cuenten el chisme yo no sabía hola andaba compartiendo dice en las recetas fáciles de este muchas gracias saludos desde chicago dice candilandia no sé si lo leí bien si es 690 yo no me equivoqué yo hice leti y gil a ok mónica cruz dice yo no fuiste a las especiales de family dolar y dólar general no tengo dólar general no tengo mónica cruz y familia y dólar me queda un poquito lejos por eso casi no voy y estoy viendo que hay muchísimas especiales muchas felicidades ramírez ramírez te lo mereces dice este hola cristina angilo ver lo pez huella blog de qué tema se trata y dice voy a hacer una rifa lópez fue ya por haber llegado los 500 nada más que ya pasé los 500 saludos desde perú saludos desde perú son nuevas que bendiciones dice diana en familia blog saludos hasta perú gracias por todo tu apoyo ramírez dice que hay este gran mando unas flores de maquillaje de parte de que eran delgado y chile dice ramírez ramírez hoy que bien felicidad de ramírez ramírez jonathan álvarez hola cómo están dice hola cintia barda ya te había saludado o no no me acuerdo felicidades dice marí marí que me gané dice jonathan todavía nada y ahí hola karen mendoza qué padre ramírez dice maníbel corrido y qué bueno que se lo se lo mandaron a ramírez ramírez luego nos enseña si me acuerdo cuando andes bien cuando andes bien cuando estén estos maquillajes también es a mí viene por mi texana dice corazón fresa donde hay texana a mí en qué tenacidad de ser en vivos a mí me da miedo que nadie participe bendiciones bye que estoy trabajando y se candilandia así estaba yo pero poco a poco me fui me fui animando anima que tú también si dan nervios al principio pero ya luego poco a poco me estaba quitando los nervios qué bella mujer dice corazón fresa hola maría luisa la reina de los descuentos 90% de descuento dice ya no soy de de dólar maría luisa espero tu canal progrese más de este fin de semana cocinaré las chuletas de puerco me gustó esta receta dice a les river muchas gracias me manda foto a la river no tienes facebook verdad yo le dije que me regalara una de corazón fresa una texana no tengo te la debo estoy regalando esto mira corazón fresa son unas bolsitas cosmetiqueras y traen maquillaje adentro no sé si te interesa participar yo sé que es para mujer pero lo puedes regalar lo puedes regalar ay haré el intento aunque quede como payaso dice ramírez ramírez el tru hola buenos días el inmigrante en el mundo real hola buenos días le mandé foto a beba cuando cuando me llegó un paquete ya te llego un ramírez ramírez google te digo que ando bien atrasada yo las quiero dice alma hay problemas que para méxico no no las voy a poder mandar yo quiero participar dice aliblog si todos van a participar también para méxico maria luisa nada más que para méxico no voy a mandar esto digan a alguien que viva en méxico les voy a hacer una recarga le voy a copiar a a angie porque quiero que participen todas todas y todos estas mamás se van a quedar aquí en en eeuu yo quiero participar dice el inmigrante en el mundo real si todos van a participar la comadre blog dice hola saludo a shanti no sé si lo leí bien tu nombre hola a todos que tal dice jajaja corazón participa y me lo regalas a mi dice las recetas fáciles del té si todos pueden participar si el sábado lo puse y me voy a ir bien rápido dice ramírez ramírez si bien rápido que tenemos que hacer para la rifa dice cintia vargas se lo voy a poner bien facilito nada más en su comentario ya que termine el video pero tiene que estar suscrito al canal no me hagan trampa yo quiero la rosa dijo la metiche dice ramírez ramírez cual rosa ramírez ramírez un dos esta a mí también me gusta es muy bonita las bolsas si pero no aquí adentro trae varias cositas lo quieren ver o quieren que sea sorpresa yo quiero el de corazones dice manivel si la que gane va a tener la oportunidad de escoger cual quiere esta esta quiere ramírez ramírez ojalá que gane y espero que haya le dices a juan y que que me anote yo estoy desde hace tiempo que las apoyo dice corazón presa de la tierra si el corazón presa anda con todas que sea sorpresa dice manivel corrí el que sea sorpresa dice janet blog ok entonces no se lo planteño que estoy ciega yo miro una rosa y una morada dice ramírez ramírez si es que esta es rosa con y son los corazones morados ramírez y esta es rosa rosa y rosita y las rosas son cosas más fuertes y esta nadie la quiere que gacho hola grande donde vive si vives aquí en eeuu si te las podré mandar hay que me van muy rápido los comentarios cuando yo llegué a 500 me fue el comentario de la comadre no sé si lo puedo regresar no sé si lo puedo regresar cuando yo llegue a 500 también haré una rifa todavía los veo medio lejos dice lisbeth telles pronto va a llegar comadre vayan todos ahí con lisbeth para que llegue a los 500 a ver no que sea sorpresa dice ramírez ramírez hola de sirena marro si en dalas dicen aunque entonces sí lisbeth yo te recomiendo y llegas porque llegan dice el corazón fresa de la sierra ándale comadre felicidades por los 500 dice pasión for nice gracias gracias ya casi llego a los 700 diana en familia blog por si acaso yo vine por la rifa ee no no que esta es la primera vez que me llega una notificación tuya dice bienvenida diana en familia blog el diario mío dice a donde vives amiga yo estoy en en aira con al millón dice mono ojalá no madrid y su cocina de postres hola felicidades por los 500 dicen el diario mío bueno entonces no le voy a enseñar lo que trae adentro a unos dicen que si lo enseñe y otros dicen que sea sorpresa entonces no se lo tenía hola 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 comadre ya pasó por mi oficina dice el mono ahí le hablan comadre sí dice santa al blog sí que es una sorpresa ah que quieres ver aires pues tan lejos había mucho frío dice corazón fresa ahorita se está quitando el frío lo bueno que este año casi no cayó nieve muchas felicidades por tus 500 dice cintia vargas muchas gracias enséñanos para que nos emocionemos dice al blog ok ok entonces se los voy a enseñar esto es una toallita desmaquillante para los ojos no 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 notarse el en vivo dice janet blog yo estoy en aira con y esta es una pinza para sacar la ceja oiga comadre y si vivo en méxico es toda arriba y comadre los de méxico se van a llevar una recarga una recarga de 10 dólares creo que son más de 100 pesos y ahí me sigue sobre eso le digo que le copié la idea a a mi youtube favorita angie flores ella dice que si es buena la idea que la podemos copiar de repente baja también ya los miles dice el diario mío ojalá y también va a llevar un rímel dices vives en méxico dice corazón fresa si les estéis está en sinaloa a caray eso si me interesa dice nada más el único requisito que les voy a pedir es que tienen que estar presentes cuando haga la rica si no no se los voy a dar y una sombra que se ve bien ahí esta es también bonita si es buena idea así todos y pan dice alicia ramírez si hola eléctric blue beauty oiga y argentina participa dice mono si puedes participar mono y si ganas tu donas tu premio cuando empieza la rifa dice ramírez ramírez yo creo el próximo martes ramírez ramírez y un labial ese es el tono no sé si se ve bien ahí ese es el color es internacional dice electric blue sí y para cuando va a ser la rifa dice el inmigrante la voy a hacer el próximo martes ok dice mono y eso va a ser todo lo que lleva la bolsita no lo puedo poner todo junto porque no no se va a ver hoy nomás la comadre dice mono que dijo la comadre ah que se lo done oh pues me apunto dice electric blue hola luz hernández no sé si te voy a saludar creo que no hay muchas cosas dice dónde vives tú luz hernández ojalá que vives aquí en eeuu hoy para poderse mandar esto si tú ganas eso es lo que va a llevar a ver si no se me canta qué hay que hacer dice jonathan álvarez deja su comentario ya que termine este vídeo y déjenme yo participo y de dónde me ven porque los comentarios que digan que no digan que participan eso no los voy a anotar es todo esto y con la bolsita cosmetiquera inviten a sus amigos para que se unan con juani y pronto llegue al milagro dice las recetas fáciles de este si eso estaría muy bien aquí en california dice luz hernández ah ok qué bueno alguien dijo rifa dice nancy si nancy aquí es la rifa super mega like amiga saludos dice jessy bautista muchas gracias ya no tengo suerte pero nomás te apoyo dice luz hernández pero deja tu comentario luz qué tal si ganas yo tampoco tengo suerte en todas las rifas que he hecho allí he participado en los perdedores salgo bueno si la última vez que salimos perdedores no pues no puedo entrar ando en horas de trabajo dice jonathan no sé a qué hora la voy a hacer yo creo como a esta hora también nada más eso sí les voy a pedir que deben de estar presentes está bien bonito todo dice luz hernández si tú deja tu comentario luz porque pues si no lo ves a menos vas a ganar estar suscrito dejar comentario y estar presente cuando haga la rifa dice ramírez ramírez sí así dejen su comentario yo participo y si son de méxico o eeuu todas están bonitas hoy la dice marí marí sí ya que la que gane me la que gane o el que gane que me diga cuál bolsita quiere comadre la dejo un ratito me voy a ocupar al rato la sigo viendo gracias comadre por pasar aquí un ratito hola sazón de hogar y más hoy nueva por aquí dice bienvenida hola cari 68 bendiciones dice igualmente para ti cari gracias por estar aquí en este vídeo dice maribel corrí si en este vídeo vaya tengo 20 minutos según yo le hace cortito yo estoy en los ángeles california dice sin ay se me da miedo los comentarios saludos desde las vegas dice cari 68 saludos desde aquí de aires cari apartada la rosa dice ramírez ramírez me retiro saludos a todos adiós dice jonathan álvarez adió jonathan gracias por pasar un ratito si lo voy a dejar dice luz hernández y deja tu comentario ya dejé mi like dice si no se si leí bien tu nombre hola maría paredes llegué dice saludos a todos dejar su comentario en este vídeo y estar suscrito y estar presente cuando haga la rifa dice ramírez 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 si así ramírez ramírez qué hay que hacer para participar en la rifa dice decir en navarro están suscritos al canal decir y dejar un comentario ya que termine este vídeo diciendo yo participo y de dónde si eres de méxico o de eeuu si los comentarios que no digan que participan eso no lo voy a anotar la verdad hoy se me trabó la lengua la rifa la voy a hacer con papelitos bueno si no son muchos comentarios gracias a todos por estar aquí apoyando a juan y dice cari 68 gracias cari yo te dejo juan y saludos dice alma leticia saludos hermanita y no te olvides de dejar tu comentario yo quiero la de corazones dice eva gonzález suerte eva ojalá que ganes me gustó la de corazones dice marimar y suerte a todos si ganó los recargados de tome amar hice las recetas fáciles de este ok este es muy bien no en mi hola de sirena barro soy española dice aunque a qué hora va a ser la rifa dice el inmigrante en el mundo real va a ser a esta misma hora el próximo martes si hoy es martes verdad les voy a dar una semana para que dejen sus comentarios y si pueden invitar a sus amigos pues también a que se suscriban y que me dejen su comentario diciendo quien lo invitó y así van a tener más oportunidades de ganar les voy a dar número al que trajo invitado y el invitado miriam vida y más hola alexander misionera no me soy hola soy un seminuevo dice bienvenido bueno ya los voy a dejar entonces ahorita que termine el vídeo me dejan su comentario recuerden que tienen que estar presentes el ganador la rifa va a ser el próximo martes a esta misma hora ahí miren qué bonito se ve 30 likes y 34 personas viendo hasta ahora termine mi llamada dice maqui si yo dije maqui se fue ya me voy es que no quiero hacer muy largo el vídeo maqui para que para que dejen sus comentarios suerte dice mani mani suerte a todas y todos por ejemplo por no estar el comentario dice ramínez ramínez diana en familia blogs dice es internacional los otros país participa estados unidos y méxico diana porque que anda mono que es argentino pero para allá no no le puedo mandar ni el premio esto de de los maquillajes ni la recarga si eres de méxico o eeuu si participas si gana alguien alguien de méxico se va a llevar una una recarga de 10 dólares sólo gusta y los de méxico será una recarga dice ramínez ramírez y ramínez ramírez gracias por estar ahí escribiéndola por ayudarme hola a diana blog buenos días y a net blog ya es postular y ya me voy entonces ahorita que termine que el juego el vídeo me en su comentario le voy a decir a mi hija que si se inscriba dice cintia barlas y cintia y así te doy te doy dos números para ti y otro para tu hija hola me da gusto conocerte porque los vídeos que he visto hasta ahora no se ve la cara sigo viendo tus vídeos poco a poco dice la lina blog y aquí no tenía ningún vídeo creo que salía yo mucha suerte a todos dice la receta fáciles de este y suerte para todos cuantos ya me voy ahora sí no olviden regresar su comentario son más o menos doscientos pesos para méxico suerte dice la gonzález sí hola laura ah bueno dice maribel corrido entonces ya me voy y el próximo martes va a ser la rifa a esta misma hora gracias por estar aquí gracias por ver el próximo martes va a estar aquí